Esta mañana junto a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, realizamos controles en farmacias. ARSA controló que no se expendan medicamentos como hipnóticos, novenzo de acepílico, antibióticos, aines, antitusígenos y antigripales sin receta médica. Dentro de las competencias de la agencia y de la planificación anual que se establece, las farmacias están siendo controladas a diario. Sin embargo, una vez que llegó el primer caso de COVID-19 al país, se intensificaron los controles con intendencia por el tema de la fijación de precios de los medicamentos y sobre todo verificar que los medicamentos estén siendo vendidos bajo prescripción médica. Eso es lo que se ha intensificado a nivel nacional, el control en las farmacias. Además, la Comisaría Primera verificó que no existe especulación de precios en productos de bioseguridad. Las recomendaciones de lo que establece el artículo 321 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona con visión de 15 a 30 días a las personas que especulen precios de productos oficiales. En este caso, más aún tomando en cuenta que se podrían hacer especulaciones en algunos lugares por la conmoción que se está pasando a nivel mundial. Como gobernación, seguimos fortaleciendo los controles interinstitucionales en beneficio de los ciudadanos.